Música Invitación especial a todos los jóvenes de noveno, décimo, once o aquellos que ya son bachilleres a la convivencia vocacional este fin de semana en el Seminario Mayor de San José de Miranda aquí en nuestra diócesis de Málaga, Soatá la mies es mucha, los trabajadores son pocos animamos a las familias para que con su oración, con el ánimo que den a los jóvenes puedan ellos pensar en este proyecto de vida y consagrarse como sacerdotes religiosos o religiosas Señor bendiga a todos los jóvenes y a todas las familias en este deseo de buscar vocaciones sacerdotales y religiosas Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Diócesis de Málaga, Soatá Música